Después de un año atroz de soledad volvimos a encontrarnos sin querer de pronto los recuerdos de otros días que cada labio balbucearon con temor los ojos le contaron mi dolor mis ansias de encontrarla fueron tantas que oprimida la garganta me quedé mirándolas y dolores y solo sin sabores aumentan mi sufrir mas ya no espero nada de la vida ni ahora que la encuentro puede ser lo dice su mirada distraída que he matado para siempre lo que fuera su querer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!